Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeralda El Parque Roberto Luis Cervantes Infantil fue el escenario donde el GADME a través de la Dirección de Cultura proyectó la película 12 años de esclavitud, actividad contemplada en la programación por conmemorarse el mes de la afroecuatorianidad. Los asistentes al evento pudieron apreciar la muestra Prohibido Olvidar y Disfrutar con la presentación de agrupaciones de marimba y decimeros que cautivaron con su arte cultural nacido en las entrañas de los pueblos ancestrales. Es la culpa se la he hecho a un viejo sepulturero, porque él fue el que encontró y un día me ayudó a un entierro. Tan feliz que yo vivía recetando mis remedios y hasta me sentía importante al frente de mis enfermos. Es compromiso fehaciente el alcalde Lenin Lara y su administración trabajar por la inclusión equitativa del pueblo esmeraldeño como parte del diseño afrodescendiente, señaló Joana Becner, directora de Cultura del municipio de Esmeraldas. Son 10 años de justicia, reconocimiento y desarrollo, nosotros ya hemos tenido reuniones con todos los directores y jefes de cultura de la provincia donde pues también quieren sumarse a esta gran celebración y ser parte del diseño internacional afrodescendiente y es así pues que ya estuvimos con la casa abierta, hoy estamos en la proyección de 12 años de esclavitud, cosas que no deben repetirse jamás. La muestra itinerante prohibido olvidar será exhibida en cada uno de los cantones como una forma de concienciar a los pueblos para que cosas como esta no vuelvan a repetirse nunca más, porque todos los seres humanos nacemos en iguales condiciones y derechos. Es una muestra que está abierta, hemos hecho un relanzamiento que ha sido todo un éxito, ahora estamos mostrándola pues y hemos llegado a un convenio ya de manera verbal donde todo se va a cristalizar para que esta muestra recorra no solamente el cantón Esmeralda, sino toda la provincia porque todos los cantones a través de sus direcciones de cultura nos han manifestado que quieren también tener esta muestra. Estas actividades culminarán con el primer festival de integración afropacífico el 28 de noviembre en la Plaza Cívica. Esmeraldas al mundo.